¡Hola, hola! ¿Cómo están mis amigas y amigos de The Lion TV? Aquí estamos para una nueva nota. Arranca la semana con un montón de notas. Así que, bueno, hoy lunes. Ahora, no más. Yo Silva, saludos. Se Silva. José Silva, debe ser. Ahí va, saludos. Ahí está Rafael Núñez. Ahora vamos a hacer una nota a Rafa, gran actor. Bueno, vamos. Ahí, justito, ya lo tenemos. Javier Castro, saludos. Soy mi amigo de Colombia, vamos arriba. ¿Cómo estás el fútbol? Mirá, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juancito? ¿Todo bien? Todo bien, somos tocayo. Ahí va. Mirá qué lindo todo, los libros que tenés atrás. Viene ahí. Sí, sí, sí. Un poco para dar la imagen de que soy un tipo intelectual y que leo. Ahí va. Hay que ver esa imagen. Yo al revés. ¿Cuánto tiempo pasas ahí después? Te voy a decir muchas gracias por acceder a la nota y por darme un rato de tu tiempo, que a veces viste que cada uno está con la familia, ¿no? Más en este tiempo de esta pandemia. Así que bueno, se agradece. Y también te agradezco porque siempre estás también ahí en las publicaciones. Yo veo que cuando podés ahí le das me gusta o... Ahí estamos, estamos ahí apoyando también y viendo un poco de lo que hacés y todo eso. Está bueno. Está muy bueno. Ahí va. Mirá, muchas gracias. Bueno, querida, ¿dónde naciste? Yo nací en Montevideo. Nací en Montevideo accidentalmente porque cuando yo nací en el Hospital Pereira Rosel, mis padres vivían en Pando. O sea, ellos vivían en Pando, me fueron a parir a Montevideo y volvieron a Pando. O sea, me crié en Pando, así que soy de Pando. Nacido en Montevideo, pero de Pando. ¿Y cómo te hiciste hinchada Rampla? Porque veo que tenés un montón de fotos. Pensé que era del cerro. No, no, no. O sea, es que nunca viví en el cerro. Soy uno de esos tantos hinchas de Rampla que nunca vieron en el cerro. Y un poco por mi hermano. Mi hermano es muy hincha de Rampla desde siempre. Y yo soy muy admirador de mi hermano. Le mando un abrazo. Y bueno, gracias a él fui empezando a seguir. Después me enamoré. Me enamoré de Rampla. La verdad que sí. Es una pasión. Bien, Daniel. Lo seguís a todos lados, por lo que veo. Sí, sí, sí. Cuando me pongo las pilas voy y ando por todos lados siguiendo. He recorrido el país siguiendo a Rampla y yéndolo a ver. Bien, bien, bien. Yo, viste que yo soy del cerro también, pero soy hicha de cerro. Del barrio. En realidad soy de Peñarol, pero del barrio siempre fui de cerro ahí. Del barrio te gusta cerro. Está bien, está bien, está bien. Bueno, contamos un poco. Ahí te están diciendo de todo. Ahí, Sofi. Sofi dice si existía el Peril Arrosel cuando vos naciste. Mirá que será atrevida. Sí, sí, sí. Es una mala persona, Sofi. Es una mala persona. Bueno, contamos un poco cómo arrancó esta carrera de teatro. Bueno, en realidad a mí se me vincula mucho con el teatro. Yo toda la vida hice teatro, pero a nivel tipo hobby, ¿no? Hacía teatro. Sí, claro, hacía teatro desde jovencito. Teatro en clubes sociales, en escuelas, en capillas. Animaba eventos y todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad lo que más he hecho en mi vida ha sido audiovisual. Trabajar en películas y hacer cine. Hacer comerciales para televisión y todo eso. Pero yo sí me considero un hombre de teatro. Porque es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, ¿no? Y si bien toda la vida he estado vinculado de alguna manera con el teatro, arranco. Ahora yo trabajé, yo he empleado público, trabajé en el hospital de clínica durante 37 años. Y tenía todo ordenado para que cuando me jubilara, que fue en diciembre del año pasado, yo ya antes había empezado a hacer teatro a nivel un poco más profesional, digamos. Arrancamos con Aeroplanos, una obra que hicimos con Raúl Ávila, con Claudia Sosa, que fue espectacular, que la verdad que tuvo un éxito tremendo, muy buena crítica, muy buena respuesta del público, agotamos todas las funciones que hicimos. Y quedé realmente, quedé muy enganchado con el tema de hacer teatro a nivel profesional. Sí, sí. Y yo me jubilé en diciembre. Y bueno, el 2020 era el año donde empezábamos a producir. Tengo un grupo de teatro, el grupo de teatro de mente, donde estamos produciendo obras de teatro. Ah, bien. Arrancamos con Aeroplanos, y para este año tenemos planificado Un Papa de Fierro con Leandro Bureta, tenemos planificado una obra que se llama Miedo, de Juan Pablo Goñi, que es un escritor argentino, que la vamos a hacer precisamente con Sofie Fleitas y con Claudia Sosa también. Y algunos otros proyectos. Tengo otro proyecto más con Raúl Ávila, que se llama Cenizas Quedan. Es una obra que se llama Cenizas Quedan. Y la verdad que teníamos un montón de material para trabajar y para hacer un montón de proyectos. Y bueno, la pandemia nos... Sí, como a todos los artistas, ¿no? Sí, nos ha suprimido un poco todo eso, ¿no? Pero de todos modos seguimos laburando, seguimos en el tema de la producción, estamos... Stand-up, sí, stand-up fue un gustito que me quise dar, en realidad ya no soy comediante. Bien, 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 bien. Hice un taller ahí con Leandro Bureta, que además de ser compañero de teatro, es un amigo, y bueno, y estuve haciendo un taller con él, y él me impulsó y me ayudó muchísimo, y fue una linda experiencia, o sea, es una linda experiencia ser comedia. No me considero comediante, sería un atrevido si dijera que soy un comediante, ¿no? Pero sí, fue un gustito que me quise dar, que me impulsó Leandro, y me gustó para hacerlo, y la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno. Buenísimo. Ahí te manda, mirá, Daniel Sosa, vamos arriba, Rafa, placer laburar contigo, gran actor, dice. Sí, Daniel Sosa es un músico, yo te invito a que visites Daniel Sosa Music, es un capo, la verdad que es un capo, hacelo una nota y que te toque algo en vivo, que es un fenómeno, Daniel. Él nos hizo, te cuento, mirá, estábamos ensayando aeroplanos, y la directora de aeroplanos, Claudia, dice, yo tengo un músico que quiere venir a ver un ensayo, y yo le dije que a ver si podía componer un tema para la obra. Fue un ensayo, y nosotros lo vimos un poco frío, un poco frío, como medio distante, y la obra de aeroplanos es una obra que tiene partes que son muy emotivas, tiene partes que son comedia, que te reís mucho, pero tiene partes muy emotivas, es una comedia dramática, está muy buena, es una tremenda obra, y el tipo fue ahí, estuvo el ensayo, se despidió, todavía nos sacamos una fotito, se fue, a las dos de la mañana le mandó la canción cantada a la directora de la obra. ¡Puah, mira qué loco! No sabes el tema que escribió el loco, el tema que compuso, impresionante. ¿Está en algún lado para escucharlo o no? Fijate en Daniel Sosa Music, no sé si él lo subió, y si no yo te lo paso. Pero aparte, aparte, lo que el tipo hace con la canción es como contar toda la historia que se cuenta en aeroplanos, que ya te digo, aeroplanos es la historia de dos viejos octogenarios, allí en la etapa final de sus vidas, amigos desde la infancia, es toda una historia que está muy buena, buenísima, y el tipo, después que cerramos, que terminamos la obra de teatro, que hacemos la escena final, se apagan las luces y aparece él cantando la canción, y como que fue la frutilla de la torta, porque aeroplanos se ha hecho muchas veces, se ha hecho muchas veces, lo han hecho, grandes actores lo han hecho de manera magnífica, pero nosotros quisimos darle nuestra impronta, personalizarla un poco y hacer algo diferente. Y la verdad que eso... ¿De dónde es la obra? ¿Acá a Uruguay o de otro país? No, la obra es de un escritor argentino, ya fallecido, Carlos Borostiza, es una obra que tiene muchos años, y hace muchísimos años que se viene haciendo, pero, claro, después, nos costó muchísimo, después que arrancamos con Aeroplanos, llegar a otra obra que nos llegara al corazón de la manera que nos había llegado ella, ¿no? Porque yo estuve dos años leyendo teatro y buscando algo que realmente me produjera lo que me produjo Aeroplanos, y arrancamos con la vara muy alta, entonces yo no quería dar un paso atrás. Y bueno, mirá, acá hay un mensaje de Daniel Sosa, dice, estamos por seguirlo dentro de poco, con una linda calidad, pero que Rafa, mientras te lo pase. Recuerdo ese ensayo y supero emotivo y enseguida me sugirió esa melodía y letra. Gracias por hacerme parte. Sí, 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 sí. ¿Vienes ahí? Pará que me quedó toda la letra de adelante. Y bueno, la verdad que fue, después leyendo recién ahora, leyendo una obra de Juan Pablo Oñi, que en realidad son dos monólogos, que es un dramaturgo argentino también, que me los envió al grupo de Teatro Demente, y leí eso y la verdad que me impactó, eran dos monólogos, un femenino y otro masculino sobre violencia de género, que con esos dos monólogos estábamos armando la obra esta que se llama Miedo, que también, eso, todo lo que la leímos, tanto Sofi como Claudia, como yo, quedamos conmovidos con la historia, es una historia realmente dura, esto, es todo lo que implica la violencia de género, un tema tan actual y tan candente, que siempre fue un palo en la sociedad, algo que estuvo en la sociedad, pero ahora está un poco más vigente, está un poco más visible, y bueno, y es lo que un poco lo que queremos, tratamos de hacer también con esto que está, esta obra que está espectacular, es dar nuestra visión también de lo que es la violencia de género y cuál es nuestra función como testigo, y no taparnos los ojos y ser ciegos ante estas situaciones, ¿verdad? Ahí va, ¿estuviste en cine también, más necesario y parálisis, puede ser? Sí, parálisis, este, el parálisis fue una oportunidad hermosa, porque voy a un casting, a una productora, Los Pollos Producciones, a un casting para ser uno de los personajes, uno de los protagonistas de ese cortometraje, y me encuentro con que la productora, Los Pollos, era un grupo de adolescentes, todos gurises, egresados de la escuela de cine, y dije, qué bueno, yo tengo un vínculo muy especial con la juventud, yo me llevo muy bien con los jóvenes, y bueno, hago el casting, paso una prueba, paso la otra, al final quedo, en definitiva, quedo haciendo uno de los personajes, y realmente fue una experiencia maravillosa trabajar con esos gurises, porque a pesar de ser gurises, trabajaban con un profesionalismo, estaban en todos los detalles, era una cosa impresionante, en lo técnico, en lo artístico, en la iluminación, en el sonido, para cada uno había un gurí asignado a ese tipo de cosas, donde ellos estudian, estudian todos los aspectos de la cinematografía, entonces, se iban dividiendo, un día el hijo y yo, vos hacés la iluminación, vos hacés el sonido, vos hacés el cámara, y entre todos, logran hacer el audiovisual, y al final se logró un muy buen producto con la película Parálisis, les invito, Eso te iba a decir, perdón, ¿se puede ver en algún lado? Se puede ver, está en YouTube, está colgada en la página de los Pollos Producciones, es un cortometraje muy interesante, ahí justamente, no es muy característico que yo use esta barbita tipo candado, que la tuve que hacer para el personaje que era un psicólogo, entonces voy a aparecer en esa película con esta barbita, que ahora la estoy usando por otro personaje para otra obra que estamos haciendo, ahora que la vamos a estudiar el sábado, sí, pero fue una gran experiencia lo de Parálisis, y lo de Mal Necesario es una productora comunitaria que hay en Canelones, ah, ¿no? Sí, cuando yo me integro a esta productora y entro con un papel menor, un personaje menor en la película, y el personaje principal se baja del proyecto, entonces la productora ofrece a mí la oportunidad de hacer un casting para ocupar el papel principal, hago el casting y quedo en el papel principal de la película, y la verdad que era mi primer, o sea, más allá de yo haber hecho Parálisis, que era un cortometraje, en un largometraje, si bien yo tenía experiencia de haber participado en cuatro o cinco largometrajes, era la primera vez que era el personaje principal de la película, ¿no? Claro. Y fue, fueron unos relajes agotadores, tremendos, en un campo allá en Canelones, dos fines de semana seguidos, pero fue una tremenda experiencia también, aparte de un grupo humano maravilloso, maravilloso, tengo grandes amigos allí también, que fue un placer trabajar con ellos, y digo fue, no sé por qué digo fue, porque ahora mismo estoy trabajando con ellos, estoy en unos talleres de cine y todo eso, y estamos preparando una, están preparando ellos, y yo estoy incluido en la parte de actoral, otro nuevo largometraje, que se llama El secreto que esconde, que es un thriller de suspenso y todo eso, que seguimos trabajando con la misma productora también. Ah, bien, bien, ahí justo decías Canelones y Mabel Torino de Las Piedras manda saludos. Bien, un saludo. Bueno, saludos también a la gente de Las Piedras, porque la batalla de Las Piedras, ¿no? Así que bueno, están de fiesta, lamentablemente, bueno, por el coronavirus no se pudo hacer mucho, pero bueno, saludos para todos lo de Las Piedras. Bueno, ¿Mal Necesario se puede ver también? Mal Necesario no, ¿sabés que tuvimos un problema con Mal Necesario? Que se iba a estrenar en el Politeama el 14 de marzo, no, el 4 de abril, perdón, el 14 de marzo se iba a estrenar otra obra, otra película de Agua Film que es Pero No Me Pega que también es violencia de género y tampoco se pudo estrenar. El 4 de abril se iba a estrenar y con el tema de la pandemia que se suspendió todo, todavía no se colgó y no se puede ver, lo único que hay ahí es un tráiler que colgó la página Agua Films, Agua Films Cine, está el tráiler por ahí que el que lo quiera ver, pero la película aún no se ha estrenado y se están haciendo las gestiones, la productora está haciendo las gestiones para ver si la puede poner la película para ver con algún link o algún sistema. Buenísimo. ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro? ¿O qué te sentiste mejor? A mí me encanta la adrenalina del teatro. Del teatro, ¿no? Me gusta muchísimo el cine, adoro el cine, pero me encanta enfrentarme al público, es como más desafiante, ¿no? Porque ahí si le erraste, le erraste, o sea, no hay vuelta atrás. Te olvidaste y tenés que sacarla como puedas y esa parte adrenalínica, digamos, es la más motivante, ¿no? Me gusta muchísimo el teatro, me gusta muchísimo, disfruto muchísimo de los ensayos, soy un tipo muy rompecó con los ensayos porque quiero estar en todos los detalles, quiero que todo sea perfecto, todos los que me sufren en los ensayos lo saben con el tema de la puntualidad, con el tema de aprenderte la letra y todo eso, soy muy exigente en eso, así como me lo exijo a mí mismo, ¿no? Yo no me permito llegar tarde a ningún lado, no me permito no saberme el libreto, iba a decir el guión, pero el guión era del cine y el libreto del teatro. Raúl Avila te pone, es insoportable. Raúl fue mi compañero en aeroplanos y con quien vamos a hacer ahora cenizas quedan, él es uno de los que me sufrió, pero él llegaba tarde, por eso yo me enojaba. Ah, ¿tenés algún referente en el ámbito, digamos, del cine o del teatro uruguayo? Mirá, referente uruguayo tengo 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 algunos este me gusta mucho y veo mucho Pepe Vázquez Pepe Vázquez sí de hecho yo Pepe Vázquez lo conozco no por el teatro lo conozco por la televisión este y después he visto cuando empezamos a hacer el proyecto de aeroplanos yo me enteré que Pepe Vázquez lo había hecho también junto con sí con Julio Calcaño y la busqué está en YouTube y y y fui a verla y la vi y me encantó lo que hizo Pepe Vázquez que justo Pepe hacía el personaje que hacía yo este sí y y bueno lo fuimos a ver hace un par de años también con mi esposa a ver La Charca Inútil una tremenda obra y y la verdad que a mí me gustaría poder llegar a un día a hacer lo que es este Pepe en el escenario que para mí es un fenómeno y sí es un referente igual hay muchos ¿no? Pepe sí Sí, sí, sí me marco un montón ¿te acordás de tu debut de la primera vez que te enfrentaste a la gente? Pa, sí qué sé yo era cuando yo me acuerdo una de las cosas que más me marcaron mirá para que veas el vínculo mío con la actuación desde dónde viene hago primer año de escuela existía la escuela Sofía cuando yo tenía seis años Sí, sí, sí antes que pregunte hago primer año de escuela y siempre cuento esta anécdota hago primer año de escuela y cuando termina el año viste que está la fiestita de los niños de la escuela y a mí me dijeron tenés que hacer de mago no sé qué me dieron una galera me hicieron una galera de cartón con unas cositas para ir sacando adentro la obra era un circo y yo tenía yo qué sé 15 segundos de actuación no sé si era más de eso no recuerdo bien sé qué era que yo hacía de mago y había como una esplanada en la escuela donde iba yo que allá en San Isidro en Pando y era como una esplanada y estaba el patio y la esplanada quedaba como un escenario y yo hago y hago mis pavadas hago lo que tenía que hacer como todo niño esas cosas y cuando yo cuando termina todo que yo me bajo ahí que termina todo y que estaban mis tías mi abuela mis viejos las vecinas toda la gente del barrio ahí y todos ay tatita bien te felicito que bien que estuviste yo quedé como loco y yo dije esto es lo que yo quiero hacer de mi vida quiero hacer esto eso fue es un recuerdo que yo tengo imborrable de mi infancia que me marcó realmente para siempre porque después con mi hermano Daniel que está en Buenos Aires hace muchos años con mi hermano Daniel hacíamos hacíamos cine recortábamos revistas inventábamos historias y hacíamos un rollito y poníamos una caja recortábamos y pasábamos así como que fuera en cine con una velita por atrás y llamábamos los gurises del barrio les hacíamos cine este o sea lo vengo desarrollando desde la infancia después en la adolescencia ya escribía algunas obras algunas cosas y las las representábamos en Cobine 5 que después cuando mis viejos se mudaron a a Cobine 5 una cooperativa de viviendas este en el salón comunal yo escribía un un tipo escuelita que había así con unos cuantos gente de ahí de la vuelta y hacíamos este hacíamos la obra para la gente de la cooperativa y realmente que estaba estaba muy bueno este y y yo lo disfrutaba muchísimo me encantaba pararme delante de la gente vende vende si si eh cuál fue o hasta ahora no cuál fue tu mejor momento actoral digamos y yo me quedo más adelante puedo ir a conmigo no si si yo creo que lo mejor está por venir por eso yo iba hasta ahora pero yo ya te digo disfruto mucho del cine pero yo me quedo con con Paco que fue el personaje que hice en Aeroplanos me quedo con Paco porque fue lo primero que hicimos profesionalmente y y cuando nos propusimos hacer eso con con Raúl Ávila que era el que estaba recién ahí comentándonos dijimos bueno cuál es el objetivo que tenemos con con esta obra de teatro el objetivo es no perder plata en primer lugar claro porque tenemos que hacer una inversión para conseguir el 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 teatro y todo ¿no? entonces el objetivo era no perder plata entonces eh alquilamos un teatro de 200 butacas porque yo no tenía fe para vender ¿no? para vender entradas y Raúl también y resulta que arrancamos e hicimos el contrato con el teatro empezamos con con todo el tema la producción y un poquito de marketing y hacer un poquito de de promocionar la obra y en poquito tiempo dos meses antes del estreno agotamos la función dos meses antes del estreno entonces dijimos bueno vamos a meter otra función y el día del estreno metimos dos funciones arrancamos una a las siete y otra a las nueve y la verdad que para mí fue tremenda experiencia y y ya te digo el ese personaje Paco que era un tipo que no se parece en nada a mi manera de pensar este tipo muy muy machista muy de la a la antigua y todo eso este pero realmente me encantó hacerlo lo disfruté muchísimo y y trabajar con Raúl además este era como que toda la vida era la primera cosa que hacíamos juntos y era como y era como que toda la vida hubiéramos trabajado juntos este era un nos llevábamos muy bien más allá de la de las bobadas que uno dice de la llegada tarde y todo eso yo no me enojaba en realidad no llegaba a enojar sí le rompía los cocos pero no no me enojaba este pero sí había había mucha química y eso me ayudó a conmigo con el personaje y cuando él veía algo que que podía ayudar a mi personaje que podía aportar algo él me sugería me decía yo lo tomaba o no muchas de las cosas que él me dijo yo las las sumé al personaje y realmente salió yo quedé fascinado con la obra y quedé fascinado con el personaje aparte le le pusimos una un bastoncito porque era Rengo mi personaje tenía que ser Rengo por la historia y el bastón que yo usé era un bastón de mi padre mi padre falleció hace unos años entonces yo usé el bastón de mi padre cosa que hace que me encariñe más con el personaje cuando hicimos la sesión de fotos para para empezar a hacer la promoción de la obra bueno fue la maquilladora porque los personajes eran de más de 80 años y a mí yo parezco de 79 78 entonces tuvieron que sentarme un poco y entonces vino la maquilladora nos hizo todo nos maquilló hicimos las fotos y yo mirando las fotos en muchas de las fotos con el bastoncito medio encorvado todo y veía a mi padre o sea era muy parecido a lo que era mi padre antes de envejecer entonces digo esas cosas que también hacen que que vos te encariñes un poco más con el personaje en la parte emotiva la parte del sentimiento del sentir esas cosas que te encariñes con el personaje también y otra en una de las fotos pusiste que te parecía a tu viejo en una de las fotos que están ahí es muy parecido a mi viejo y en la escenografía mi madre mi madre tiene 90 años mi madre fue al estreno por supuesto y en la escenografía había una hay una parte en la escenografía era era en mi casa era mi mi comedor digamos donde se desarrolla donde se desarrolla el el talento el la obra y en una biblioteca había un portarretrato donde el portarretrato estaba la foto de la difunta esposa del personaje y esa foto era la foto de mi madre la que estaba ahí era mi madre también entonces en un momento en un momento el personaje de Raúl habla si yo extraño a mi señora se que levanta la foto de mi madre o sea por eso mismo te digo que el encariñarse con ese personaje más allá de todo lo que me brindó las satisfacciones que me brindó a nivel profesional por la respuesta del público y por la respuesta de la crítica también que fue muy buena en lo emocional me aportó mucho ese personaje también ahí va bueno hoy estábamos hablando de teatros ¿qué teatros son los que más te gustan de acá de Uruguay? bueno ahora estuve haciendo un curso en el en el tinglado y quedé maravillado con el tinglado ¿te gustó? sí nunca hice nada en el tinglado ahora he estado en el escenario y en los camerinos por el tema del taller que he estado haciendo pero yo nunca actué ahí ni siquiera nunca había ido como espectador pero me pareció una maravilla en el teatro claro se podría hablar yo qué sé de la inmensidad la grandeza y el esplendor del teatro Solís por ejemplo que sí he ido algunas veces como espectador y es espectacular pero pero dentro de lo que es el teatro independiente por ejemplo el tinglado me pareció muy bueno la sala de la escuelita la sala experimental de Malvin que fue donde nosotros hicimos el estreno de Aeroplanos es una tremenda sala este que tiene solo 200 butacas abajo y después tiene una platea arriba es muy grande la sala y aparte está muy buena está muy buena este después nosotros hicimos platea sur es un lindo lugar hicimos a ver en una sala que está en 18 de julio no me puedo acordar cuál es no me puedo acordar el nombre si me puedo acordar cuál es pero hicimos Aeroplanos ahí está en una galería en 18 de julio ¿es cuál? 18 de julio ¿es cuál? en 18 y sí en una galería no me acuerdo hay uno de los comentarios ahora te va me va a hacer acordar la gringa que es una sala preciosa también una sala muy linda este claro nosotros arrancamos con con la sala experimental que tiene 200 butacas y después claro vendimos 400 butacas en el estreno y después empezamos a hacerla en salas más chicas porque ya era más difícil llegar a más gente porque claro no somos tan conocidos y entonces es más difícil vender entradas ¿no? siempre llenamos siempre agotamos por suerte y no fue muy bien pero sí dentro de las salas dentro del teatro el tinglado me gustó muchísimo me encantó el tinglado ahora que decías eso acá en Uruguay ¿es difícil hacer teatro? no no es difícil para el tema la producción y todo eso ¿no? me refiero es difícil por el tema es difícil vivir del teatro ¿no? o sea es difícil es difícil vivir del teatro o sea se puede hacer teatro de hecho nosotros cuando arrancamos no teníamos un capital como para decir bueno tenemos que invertir esto y esto acá y se puede ser muy minimalista con el tema de lo que son las las escenografías y todo ¿no? yo por ejemplo fui a la última vez que fui al teatro fui a ver maldito una obra espectacular en el teatro Solís pero ahí era una escenografía pero no sé con tecnología con todo había músicos había 30 artistas 33 artistas en escena entonces era ¿era Charlie Alvarez? era Charlie Alvarez ahí va ahí va ahí va por eso me acuerdo ahí está Charlie es uno de los la rompe Charlie en el personaje que se llama ahí es un fenómeno es un fenómeno este Charlie es otro referente también ahí va y como es este y voy a ver esa obra y la verdad que o sea el costo de producción que debe haber tenido esa obra tiene que ser impresionante por el vestuario porque era una recreación de los años 30 o sea todos vestuarios de los años 30 era una cosa impresionante toda la inversión que llevó a esa producción este entonces hacer a ese nivel es difícil es difícil entonces bueno nosotros hicimos la escenografía de Aeroplanos por ejemplo yo llevé un sillón de mi casa Raúl llevó su biblioteca y otro llevó otra cosa yo me traje un tocadiscos que necesitábamos en la obra de la casa de mi madre llevamos un tocadiscos que estuvo en la obra también y lo fuimos armando con lo que tenemos nada de que hay que comprar esto para la escenografía o alquilar no conseguíamos todo y yo tengo una camionetita y los fletes también lo hacíamos con la camionetita también o sea no gastábamos en fletes tampoco y bueno se puede hacer es muy sacrificado pero se puede hacer teatro o sea no es imposible digamos ahora cuando vos aspirás nosotros hicimos un producto muy profesional y muy bueno que era lo que queríamos primero lo que primero queríamos tener al nivel artístico ¿no? si si es un buen producto a nivel artístico pero también tenés que darle el entorno que necesitas ¿no? una buena escenografía y nosotros lo logramos y no digo que fue fácil no es fácil hacer teatro pero hay mil maneras de buscarle la vuelta y solucionar temas y cuando hay voluntad cuando hay sacrificio cuando hay esfuerzo cuando hay perseverancia y cuando hay pasión se puede hacer se puede hacer y sale bueno sí sí conociste en este tiempo que hacés actuación y eso algún referente algún referente no a alguien que admirabas digamos de chico que decís pa lo vi ahí no así como conocerlo no 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 el otro día por ejemplo estuve con salía yo de de uno de de las clases del curso de teatro y me cruzo con Charlie Álvarez y nos saludamos allí que yo creo que él no sabe ni quién soy pero sí estuve hablando con él y todo este y eso fue lo más cerca de estar con alguno de mis referentes de chico no porque los que eran mis referentes de chico Schurriner Charles Bronson se han muerto todo un hobbit o alguna pasión que tengas aparte del teatro no mi pasión es el teatro y hobbit yo qué sé jugar al fútbol te gusta me encanta cantar Juan ahora no me escuches nunca porque soy horrible cantando pero el murga no te animás a cantar el murga eso no te gustaría tiene que ser bueno para cantar el murga yo podría hacer la parte artística de la murga yo me animo a hacerla realmente soy horrible cantando pero paso cantando todo el día me apasiona me gusta muchísimo la música me gusta muchísimo cantar de hecho he escrito y he compuesto un par de canciones y las he cantado sí porque escribí compuse yo no sé nada de música cuando me suena yo qué sé como decir cuando digo compuse me suena mal pero en realidad sí compuse porque si bien yo no pude dibujar en el pentagrama creé la melodía la canté creé la letra la canté con la melodía llamé a un músico le dije poneme esto en un pentagrama y en realidad la compuse yo compuse una canción para mi hija para sus 15 años hoy tiene 28 Tatiana y compuse una canción para mis 30 años de novio con mi esposa en un homenaje y después te voy a mandar la canción pero cantada por Daniel Sosa precisamente que él la cantó con la guitarra que quedó espectacular y fueron temas muy emotivos canciones muy emotivas con unas lindas melodías pero cuando las canto yo se rompe todo son malísimas ya se rompe yo las canté en vivo se las canté a mi hija en los 15 y se las canté a mi esposa en los 30 años de novio y fue totalmente desafinado y mal pero fue muy emotivo igual y fue por momentos muy muy lindos era especial era especial los novios sí, sí, sí pero sí yo paso cantando todo el día yo me levanto cantando papá, papá papá estoy todo el día cantando pero admito que soy malo cantando ahora decime decime he tenido que hacer de tanguero por ejemplo he tenido que hacer personaje tanguero hemos recreado con un amigo con David Carcín un sketch de tangueros de Le Luthier donde hacemos los carletos de tanguero los dos y canto tango y ahora en un taller que estuvimos haciendo en Agua Fin en la productora Agua Fin también hice un personaje tanguero que están colgados ahí en 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 están en realidad están en en Agua Fin en Agua Fin están colgados por ahí yo tengo el link también en mi Facebook y en mi Instagram tengo el link que estoy haciendo un tanguero ahí canto unos tangos con música de tango original y letra escrita por mí adecuándome a la pandemia ah ¿verdad? buenísimo hay mucha gente dice que tenés un buen oído para la música hay otros que dicen animate a salir el Murga sí hay mucha gente que me pide y que me dice que salga en Murga el tema el tema con la Murga a mí no me no me pesaría salir en Murga pero para asumir el compromiso por ejemplo si un día viene y dice bueno queremos que salgas en esta Murga y viene una una oferta oficial o algo yo sé que es muy sacrificado y que son muchos meses de ensayos diarios todas las noches para eso tenés que tener disponibilidad tenés que tener tiempo yo para comprometerme con algo de eso realmente tengo que decir bueno yo me comprometo y lo tengo que hacer y yo no sé si estoy con la disposición de estar todas las noches con los ensayos y todas las no sé tendría que tendría que verlo porque es es muy absorbente te requiere mucho tiempo mucho aparte de eso son 17 imaginate que llegan 16 tardes te querés matar me vuelvo loco claro ¿sabés qué? bueno ahora que hablaba de la música ¿qué música te gusta? ¿qué es lo que escuchás? ¿a menudo? no a menudo no escucho no no ahí va ahí va ahí va soy comediante por eso bien 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 lo agarré lo agarré me gusta mucho rock and roll me gusta mucho rock and roll así como escucho rock and roll escucho folclore escucho tango mirá yo lo que no escucho mucho que si voy a un cumpleaños y hay y tengo que bailar y divertirme lo hago y canto y es cumbia no escucho cumbia no escucho cumbia no quiere decir que no me sepa un tema de cumbia porque he ido a bailar cumbia o sea la disfruto la bailo me divierto paso bien pero no escucho o sea no es algo una música que yo me ponga a escuchar jamás nunca ¿no? pero escucho de todo pero más que nada me gusta el rock and roll el rock me gusta mucho ¿una canción? tengo una canción que es mi canción con mi hija con Tatiana que es una de Cuarteto de Nos que se llama No llora No llora es un tema que que también en lo emotivo me llega muchísimo y y cuando la escuchamos con mi hija la verdad que nos nos emociona muchísimo a los dos y hay es esa conexión que tenemos con ella a través de esa canción es impresionante cuando suena esa canción esa dice no, no la quiero escuchar porque se pone a llorar enseguida sí, sí ahí va sí un bochorno que te haya pasado en vivo algún papelón que hayas hecho en vivo mira para mí el papelón más grande que pasé yo soy yo soy miembro de una iglesia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díos una vez viene uno de los líderes de la iglesia de una zona que abarca desde Parque del Plata hasta Malvin y me dicen mira queremos hacer una actividad de fin de año y queremos hacer una obra de teatro un musical algo bueno algo bien pum para arriba para meter 400 personas y que se vayan todos bien con el espíritu elevado y que se vayan bien entonces agarro agarro un cuento de Charles Dickens que se llama Una canción de Navidad hago una adaptación teatral con 20 personajes en escena con 3 coros un coro de niños un coro de jóvenes y un coro de adultos y en mi cabecita tengo toda la obra ahí presentada y era una maravilla la obra era para quedarse extasiado viéndola y eran 20 actores amateurs que yo lo que dije lo único que pedí es la gente que va a trabajar conmigo que la reclutaban ellos que se comprometa lo que necesito es compromiso en los ensayos y todo más como soy yo de estricto y yo no actuaba en la obra yo la dirigía yo la escribí y la dirigía no pude hacer en los meses que tuvimos de ensayo un ensayo con todos los personajes jamás no pude hacer un ensayo con la mitad de los personajes siempre eran 8, 9 8, 9 mirá para mí fue la obra salió bien porque como venían alternados cada uno se sabía su parte pero para mí la obra no salió como yo la tenía en la mente a mí me dio vergüenza haber presentado eso por suerte los coros cada uno de los tres coros que había tenían su director cada uno de los coros tenía su director sabían dónde entrar y cómo entrar y la rompieron porque la verdad fue espectacular lo que hicieron los coros y más o menos ahí salvaron un poco pero en lo que es el producto que yo quería presentar no yo me hundía en la silla porque aparte era no quería estar ahí para mí eso fue fue muy chormoso sí sí cambiarías cambiarías algo de tu vida yo que sé capaz que hubo alguna oportunidad que dejaste pasar no sé algo de eso la otra vez estaba pensando esto que hicimos ahora con Raúl cuando arrancamos con el tema de los planos digo si yo hubiera hecho esto hace muchos años tal vez hubiera sucedido antes a lo que está sucediendo ahora con la explosión y con todo lo que me entusiasmé y todo lo que puedo hacer pero me parece que que no que yo no lo cambié a vida porque me llegó el momento yo que sé ahora ponerle hace unos años y yo lo estoy disfrutando el otro día hablábamos con Claudia que en una de las de las reuniones que teníamos con con el tema de la obra que estamos practicando la obra de miedos con la que estamos trabajando y le decía bueno yo estoy cumpliendo el sueño del pibe con el tema de lo que es lo actoral y todo estoy cumpliendo el sueño del pibe pero el sueño del pibe a esta edad pero pero en realidad sí es el sueño del pibe y yo tengo la particularidad que me he puesto metas a lo largo de mi vida y las he ido cumpliendo y por suerte se me han ido dando y yo quisiera tener yo que sé el mejor pasar y no tener problemas o deudas o vivir opulosamente y todo lo que todos queremos vivir bien y todo pero el darle valor a las cosas que te pasan y en el momento que te pasan para mí pensar yo tendría que haber cambiado algo para que me pasara antes sería como no valorar lo bueno que me está pasando y yo le doy un gran valor entonces no lo cambiaría capaz que cambiaría algunas de las decisiones malas que tomé en mi vida y más allá de que las cosas malas que te pasan en la vida para mí te sirven de experiencia y para mí son las que te van formando también el tema de tener un error de darte la cabeza contra la pared y ese tipo de cosas son las que te van fortaleciendo y te van ayudando a crecer ahí va un sueño o tal vez ya cumpliste tus sueños si he cumplido muchos sueños he cumplido muchos sueños y bueno uno de mis sueños puede ser que que alguno de mis nietos por ahí se anime a trabajar en una hora conmigo mis hijos no creo pero pero que alguno de mis nietos tengo cuatro nietos uno que es chileno Matías que tiene 13 años vive en Santiago tengo tengo a Valentina que es cordobesa para que veas que tengo de todos lados después tengo a Catalina que sí Cata desde acá y por último a Genaro que es el más chiquito que es el hijo de Tatiana mi hija que lo tengo acá al lado que vive acá pegado a casa y pasa todo el tiempo conmigo en la cuarentena es el único que estoy disfrutando porque con los demás unos por lejanía y otros por el tema de la pandemia no los puedo disfrutar tanto como a Genaro capaz que hacer una obra con uno de ellos sería uno de los ya voy a decir una película que te guste hay miles hay miles de películas que me gustan siempre hay una película por ejemplo vos prendés la tele y la están dando en el cable y ya la viste 25S bueno la miro de vuelta porque me gusta yo no soy de mirar muchas veces las películas una película que me sé hasta los diálogos de memoria en inglés y no sé nada de inglés es el sexto sentido yo creo que es la única película que he visto más de tres veces y es una película que cuando la veo me engancho me engancho que vaya por la mitad yo no soy de mirar películas por la mitad ni empezar me gusta mirar cuando empieza hasta que termina aunque no me guste me gusta verla terminar pero esa película realmente me engancho siempre porque a mí son esas clases de esas historias que vos cuando 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 se devela todo el misterio que das ah era algo que nunca te esperabas esas que te golpean así para mí fue una maravilla esa película y he visto películas grandiosas pero esa es una de las que veo siempre claro que te da todo vuelta hay una que se llama Fractura también no sé si la viste creo que está en Netflix esa también es parecida o sea no del mismo estilo pero son de esas que vos te decís una cosa e inclusive hasta el personaje principal lo reputeas viste porque decís vos que hijo de puta este loco y a lo último vos decís no pero ponelo ¿entendés? son de esas que a lo último te dio todo vuelta la historia que vos decís va esa fractura estaba muy buena ahí la vi también ¿cuál es el personaje que más te costó hacer? el que más me está costando hacer es ahora es una obra La gallina de Goyaba que en realidad no es el cuento de Quiroga sino que está basado en el cuento de Quiroga es una historia que escribió Joaquín Doldán que es un dramaturgo que de gran éxito no solo acá en Uruguay sino en España también es muy conocido y escribe esta obra para esta situación actual que está viviendo el mundo es una obra que vamos a estrenar el sábado vía Zoom ah bueno eso bueno así lo comparto bien dale y es una adaptación que hizo Joaquín Doldán y el personaje que a mí me toca que me toca que es Quiroga de apellido en homenaje al autor del cuento es uno de los que más me ha costado porque tiene algunas particularidades entonces es más difícil de hacer pero como que fue un desafío que me gustó mucho y más allá de que me cueste tengo el gran apoyo de Joaquín que es el director que por ahí me dice mira Rafa no va por ahí hoy por ejemplo ayer tuvimos un ensayo que él me marcó algunas cositas hoy traté de en el ensayo de hoy traté de de ver lo que de manejar lo que me había dicho y bueno me dijo Rafa bien eso eso es lo que yo quiero o sea ir puliendo algunas cosas y me ha costado hablar con el personaje más allá desde que desde que yo leo la obra a mí me gusta mucho interiorizar en el personaje ¿no? entonces yo cuando cuando leo la obra leo de qué va mi personaje hago por ejemplo el tema este tiene que ver con el personaje el de la barba el tema del vestuario que voy a utilizar también yo me puse el vestuario me puse un peluquín por ejemplo me puse un peluquín y le dije Joaquín mirá le mandé una foto para mí este es el personaje no sé cuánto ah sí me parece bien no sé cuánto me parece barba que el otro entonces este vamos al ensayo yo vengo con con el vestuario y ahí Joaquín me dice no el peluquín me parece que no me parece que el peluquín no y lo sacamos pero a mí me gusta ir viendo ese tipo de cosas y me ha costado mucho encontrarme con con Quiroga este lo que lo que realmente me hace valorar mucho más el personaje me lo hace valorar porque esas cosas que más te cuestan realmente son las que más te exigen y y las que hacen en realidad que vos te esfuerces un poco más para que las cosas se den mejor y bueno está saliendo está saliendo está saliendo bien pero es en realidad hasta ahora es lo que más me ha costado bien y te identificaste con algún personaje no porque no me no me mirá en la película el mal necesario es una yo soy el el líder de una secta religiosa que que tipo la 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 inquisición viste que soy un torturador un violador un asesino entonces claro es difícil identificarse con ese tipo claro este y bueno con Paco me identifico con Paco por 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 alguna de las cosas que él tenía Paco es el personaje de Aeroplano pero también era un tipo mujeriego este misógeno machista y no me identifico con eso este Quiroga este Quiroga es un solterón y tiene algunas particularidades con las que tampoco me identifico tampoco este y bueno lo 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 que más se me ha acercado un poco ha sido el psicólogo que dice en Parálisis por ejemplo pero también era medio medio raro porque como el final marca que por ahí él era responsable de algunas cosas raras tienen que ver la película este hay que mirarlo pero sí 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 te bajaste te bajaste del escenario alguna vez llorando tipo no sé emoción alegría viste que a veces uno cuando cuando baja el escenario que la gente responde capaz que se quiebra que dice pá aquí lo parió mirá yo he sido un tipo que en mi juventud he llorado muchísimo y después tuve como un bloqueo y me cuesta muchísimo llorar no soy de llorar bien sí sí me pasó por ejemplo cuando cuando vos ves que el que el público con Aeroplanos me pasó mucho muchas casi todas las veces que el público se para a aplaudirte y vos ves empezás a mirar al público porque en el primer momento que vos ves es cuando cuando te estás enfrentando al público es cuando te están saludando cuando te están aplaudiendo porque después existe lo que llamamos la cuarta pared que vos no tenés contacto visual con el público este y vos ves la emoción en la gente y ves lágrimas en los ojos entonces vos quedás aparte vos ya estás emocionado claro vos estás con la emoción a flor de piel vos ves que el público se levanta y ves la respuesta y te como que te te mueve más claro claro entonces estás con la emoción a flor de piel y no llegar a las lágrimas porque ya te digo porque yo tengo como un bloqueo con el tema lágrimas este pero sí con la emoción a flor de piel y sí ver lo conmovida que están muchas personas y gente que se te arrima cuando vos vas a saludar después o que se arriman al escenario y y que se te arriman con lágrimas en los ojos y esas cosas te llegan ¿no? este y realmente sí me ha pasado sobre todo con Aeroplanos me pasó mucho eso de recibir la emoción de la gente y sumar a eso la emoción que a uno le produce este hacer eso porque cuando vos te compenetrás en un personaje ya te digo Aeroplanos tiene partes muy emotivas yo soy muy monotemático cuando hablo de la actuación me concentro mucho en Aeroplanos este tiene partes muy emotivas y uno cuando cuando actúa eso realmente lo siente ¿no? esa esa emoción esa esa emoción que siente el personaje se se prende en uno y uno así como la hace ver a los demás uno la siente también ¿no? entonces la emoción está ahí a flor de piel y cuando vos estás ahí con esa emoción a flor de piel y cuando termina Daniel con esa canción hermosa que compuso termina y rondea la obra y ahí se empieza a parar el pulpo se enciendan las luces ahí como que es el corolario perfecto y ahí se suma todo y vos no te bajás yo no me bajo llorando del escenario pero pero da para que se te caigan las lágrimas ahí Raúl pregunta Carlos pregúntale de la función en el Elvio Fernández a beneficio de una muchacha ah sí eso fue fue espectacular en el Elvio Fernández también metimos hicimos una función a beneficio de de una jovencita que tenía cáncer que lamentablemente después falleció hicimos la obra y también fue fue muy emotivo porque en esta obra está muy presente lo que es la muerte pero más que nada lo que es el tiempo de vida ¿no? cómo nosotros debemos aprovechar nuestra vida porque no sabemos cuándo se va a terminar ¿no? exactamente y hacemos esta obra y estábamos haciendo una obra de beneficio de una muchacha que estaba ahí presente por supuesto y que ella también tenía un límite de vida ¿no? y ella sabía que tenía un límite para su vida y esto hablaba mucho sobre eso y de cómo potenciar las emociones y de cómo y cómo este cómo vivir no importaba si vos tenías fecha de vencimiento cómo vivir intensamente y cómo seguir adelante con tus sueños que es un poco lo que lo que hago yo en mi vida personal ¿no? seguir con mis sueños yo por ejemplo tengo proyectos como si tuviera 20 años ¿no? cuando yo digo me voy a jubilar digo me voy a jubilar pero olvídate de darle de comer a las palomas ¿no? yo y sí yo pienso seguir proyectándome y haciendo cosas para para eso ¿no? porque yo creo que esa es parte de la vida ¿no? si uno no tiene metas no tiene proyectos no tiene no quiere llegar a ningún lado entonces es dejar que pase y esto hablaba mucho y cuando termina la obra sube ella también a agradecer y le habla al público que vino a apoyar y fue realmente fue muy fue muy emotivo porque terminó ahí sí terminó todo el mundo llorando este sí sí porque ella no pudo contener sus lágrimas tampoco cuando cuando expresaba su agradecimiento a nosotros y la verdad que estuvo estuvo tremenda esa función sí sí si alguien viene y te ofrece un papel que no hayas hecho ¿qué papel te gustaría hacer? de bueno ¿de bueno? siempre me tocó ser malo en realidad en realidad en realidad me gustaría pero de hecho de hecho eso ya ya se soluciona porque estoy en varios proyectos para el año que viene estoy en una sí estoy en una película con en un en un protagónico también con Miguel Tore en abogado que es un un gran director de cine en alguien me vigila que bueno parece que voy a ser un tipo bueno ahí este que mi papel va a ser de tipo bueno así que eso ya ahí ya está ya está ahí va este pero no sé qué papel qué sé yo no sé pero sí yo lo que le dije por ejemplo cuando empecé a trabajar con con Agua Films hablando con Leo Mawad que es el director de la productora y era el director de la película Mal Necesario antes de que se me asignara un personaje cuando hablamos para para yo trabajar en la película yo le dije Leo a mí porque él me dijo vamos a ver yo quiero ver cómo vos sos para buscar un personaje acuerde a tu personalidad yo dije no Leo a mí me encantan los desafíos yo no quiero que vos mires cómo soy yo para darme un personaje acorde a mí no yo quiero que vos me digas hacerme esto a ver si yo lo puedo hacer y realmente lo que tocó después que fue este torturador y todo fue muy desafiante y tal vez eso es lo que a mí me motiva más que me desafíen que sean desafiados sean desafiantes porque ahí es donde uno queda más motivado porque si yo tengo que hacer de Rafael es muy fácil hago todo de Rafael entonces hacer una cosa de algo que sea diferente que piense diferente y todo está bueno está bueno y es motivante entonces hacer algo que no se parezca a mí para mí sería bueno para mí sería muy bueno bueno Rafa se nos está acabando el tiempo en cualquier momento mirá justo ya se va a cortar el 30 segundos te doy las gracias por este rato y bueno cuando tengas cosas ahí de la obra pasamela que yo las comparto todas en las páginas te mando un gran abrazo antes que se corte y muchas gracias por estar otro para vos y muchas gracias a vos un abrazo grande y bueno muchas gracias llegué adelante que haces muy buen laburo y le das una mano a todo el mundo dale muchas gracias suerte vamos arriba dale